El pasado viernes en la Biblioteca Centro Cultural Los Mangos fue presentado el libro Puerto Vallarta de película Imaginario Urbano y Desarrollo Local de Marco Antonio Cortés Guardado, exrector de la Universidad de Guadalajara. Entre los asistentes y primero en lograr el autógrafo de esta obra fue el doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien en su momento expresó su respeto. Es un gusto compartir con ustedes un espacio y un momento cultural, como lo es la presentación del libro Puerto Vallarta de película. Además de ser un producto de una investigación y una reflexión académica, se convierte en un testimonio de la actuación misma del autor en la construcción y fortalecimiento de la vida cultural de esta hermosa ciudad. La presentación estuvo a cargo de María José Zorrilla, dama de la cultura en Puerto Vallarta, quien, honesta como es, expresó su análisis de la lectura de un libro que evoca la película que dio fama a Puerto Vallarta, La noche de la iguana. También lo hicieron en un ambiente de familiaridad Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y Pavel Cortés Almanzar, director del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine. El autor del libro compartió su experiencia al escribir este libro y agradeció al rector Jorge Tellez López que lo haya acompañado. Les agradezco mucho que estén aquí presentes. Quiero también agradecer las palabras del señor rector del Centro Universitario de la Costa. Bueno, primero agradecerle que esté presente en la presentación del libro y, en segundo lugar, agradecer sus amables palabras. La noche cerró con la presencia de Nelly de Barquet, una dama que durante muchos años impulsó la cultura y la promoción turística del puerto. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.